¿Cómo pudieron ver el partido el día de hoy para La Fuente Musical? Muchísimas gracias, el partido se vio como se planificó para venir a buscar el resultado que nos favoreciera y seguir sumando en la tabla ¿Se sintieron satisfechos con el resultado? Sí, obvio, cada triunfo es un logro, es un peldaño más que nosotros escalamos en la tabla de posiciones y salir de la zona en la que nos encontramos, ahorita en la zona de descenso ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo Abello Ah, no, no, muy bien, el equipo está jugando muy bien y no hay que dejar de creérsela y seguir trabajando, ¿verdad? Satisfechos con el resultado Claro, amigo, sí, sí, gracias a Dios y vamos por más ¿Cuál es tu nombre? Cristian Pazepilio ¿Impresiones del partido? ¿Tus impresiones del partido para La Fuente Musical? Sí, hoy fue un partido complicado, un partido difícil, ellos vinieron a proponer tuvimos errores puntuales donde la verdad nos costó el partido pero tenemos que levantar cabeza, seguir adelante y no darnos cabezas por eso ¿Para La Fuente Musical, cómo vio el juego? ¿Qué impresión tiene? Realmente complicado, partido complicado, segundo tiempo difícil pero bueno, no toca levantar cabeza ¿Impresiones del juego para La Fuente Musical? No, bueno, obviamente triste por el resultado, pero bueno, recién van cuatro fechas y bueno, hay que seguir y abocar los tres puntos a prisa ¿Qué es lo mejor de ser futbolista para las jóvenes que en ese momento nos escuchan? ¿Perdón? ¿Cómo es? ¿Qué es lo mejor de ser futbolista para todos aquellos jóvenes que tienen el sueño también de hacerlo? No, bueno, siempre, yo a mí me gustó el fútbol de chiquito siempre mis padres me regalaban una bola de que era pequeño y bueno, a los que recién empieza que luchen por sus sueños ¿La Fuente Musical, qué impresiones tiene del juego? Bueno, un partido que para nosotros creímos que tuvimos que merecer un poquito más pero al final nos terminamos enredando en el propio juego de Guadalupe y no conseguimos el resultado que queríamos ¿Para La Fuente Musical? No, no, con mucho gusto, lo atiendo mañana es un partido complicado, difícil momento a veces uno se queda sin respuestas un equipo que hace todo para ganar y también cometemos muchos errores para poder perder pero hay que levantarse nosotros hacemos toda la planeación del partido pero son errores que también muchas veces producto del fútbol vamos a tener paciencia y a corregir para lo que viene ¿Qué opciones del juego? No, afectado la verdad uno trata de dar una respuesta a lo que sucedió el día de hoy creo que anímicamente estoy un poquillo golpeado pero nada más es llegar a la casa, tranquilizarme y enfrentar lo que viene porque el fin de semana tenemos un gran el miércoles tenemos otra final ¿Qué tienes que decirle a las personas que en algún momento piensan que hubo muchos fallos, muchos detalles que se pudieron solucionar? No, este, y tiene toda la razón creo que esos errores se pueden evitar nada, mantenerse concentrado para el próximo partido y tratar de hacer las cosas porque en este club está para mejores cosas y nada, darle las gracias a los que me apoyaron y apoyaron al equipo en todo momento y mantenernos tranquilos que el miércoles es una final la cual tenemos que ir a por esos tres puntos en esa casa tan difícil ¡Y la Parker!